Sí, eh. A ver, síguele, por favor. Vamos, Fino Senso, 24 años. Ella no es inocente, es palévola. Como sea, yo dejé de hablar con mi prenoia por estar aquí con ustedes. Ay, por supuesto que no, te tardaste. Yo bajé por Marcos, lo atendí, le... Lo atendí ahí, sí. Lo atendí ahí, sí. Ay, por supuesto, le abrí la puerta del auto. Le dije, estaciónate bien, mira, hasta acá, y así, y así, ese rollo. Y, pues, padre, me porté decente. Eso solo porque vi una bolsita con regalos, así que... No seas chifra. Ah, mira, te voy a enseñar, quiero abrir mi bolsita. Eso grábalo, porque quiero abrir la bolsita que el Marquitos me trajo de Chile. La verdad se fue rayada, ¿eh? Ah. No, sí, te fuiste rayada, porque con toda tu agresión no te merecías tan... Oh, calma, es broma, ya. Híjole, esta mujer no... Ya, voy a borrar esto. No voy a hacer. Ah.